Izquierda Unidad ha proseguido este lunes con su campaña electoral contra el bipartidismo de Partido Popular y Partido Socialista en Europa. En este caso, la coalición de izquierdas ha presentado su programa de igualdad de género, que tiene como objetivo combatir una política de recortes en esta materia que Izquierda Unidad atribuye a los dos partidos mayoritarios. Lo que vamos a elegir el próximo día 25 de mayo es una institución, el Parlamento Europeo, que podrá aprobar directivas que defiendan la igualdad real y efectiva de las mujeres o no. Un Parlamento Europeo que aprobará o no esas políticas de recorte y de ajuste duro que han tenido como mayor exponente de castigo a las mujeres. La coalición de izquierdas ha denunciado que la mujer sigue cobrando más de un 20% menos que los hombres y que la gran mayoría de las pensiones no contributivas, las más bajas, corresponden a mujeres. Lo que nos jugamos las mujeres el próximo 25 de mayo es que seamos capaces de construir una Europa feminista que combata de manera clara, con directivas, con política y con programas, el machismo, el patriarcado, fundamentalmente, que está instaurado en nuestra sociedad, en los países del sur de Europa. Desde Izquierda Unida piden para ello el voto en las elecciones europeas del próximo 25 de mayo de todas las mujeres que se han movilizado estos años contra la política de recortes del Gobierno central en temas como la igualdad de género o la ley de dependencia.